¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Hoy vamos a enseñarles cómo mover las piezas de ajedrez de una forma muy sencilla, amena y rápida, sin tantas complicaciones. Vamos a utilizar como ejemplo una partida jugada en el año 1991 en el torneo de Reggio Emilia entre Gary Kasparov, que llevaba las piezas blancas, contra Wiswanath Anad. Una partida de verdad bastante sencilla que la vamos a desarrollar y de esta forma vamos a aprender cómo son los movimientos de las piezas de ajedrez, pero de la forma más ideal, desarrollando una partida. Los peones en la apertura se pueden mover dos espacios, como jugó Kasparov en esta partida, o de un solo espacio, como fue la respuesta de Anand. Como ven, hay una lucha por el centro, siempre la clave del ajedrez es luchar por el centro. Siempre cualquier peón en la apertura se puede mover dos espacios. Y aquí Anand también mueve uno. Fíjense que siempre es el control del centro, es la clave del ajedrez, siempre la lucha por el centro. Jugadas como estas no son nada aconsejables o jugadas de este tipo. Caballo de dos juega Kasparov. Como ven, el caballo mueve en L, una perfecta L. Siempre el caballo mueve en L. Peón 4 alfil, como se puede ver, alfil-dama, siempre la lucha por el centro. Y uno o dos movimientos pueden hacer los peones. ¿Cómo comen los peones? Muy sencillo. De la siguiente manera, en diagonal siempre. E por D5, comen en diagonal. Y la dama es una pieza que puede mover para cualquier lado. Tiene estos movimientos así, así, cualquiera de uno, de un espacio, de varios espacios, siempre y cuando no choque con otra pieza. Aquí tomaron dama por D5. La dama puede comer como quiera, diagonal, como mejor le parezca. Es la pieza más fuerte del ajedrez. Sin embargo, la que acaba el juego es cuando muere el rey. D por D5. O sea, sería esto peón por peón. Se comen este peón. Y alfil por C5. Los alfiles solamente pueden mover en su diagonal. En el caso este, el alfil negro siempre va a poder mover por las diagonales de color negro. Y como en este caso, pues toman alfil por peón. Caballo GF3. O sea, sencillamente en L. El caballo puede, es la única pieza, es interesante decir esto, como se puede ver en esta jugada, es la única pieza que puede brincar sobre otras piezas. Ninguna otra lo puede hacer. Caballo GF3, caballo F6. Fíjense de nuevo el movimiento de L. Y puede brincar. Les repito, la única pieza que lo puede hacer es el caballo. Ni siquiera el rey ni la dama pueden hacer este tipo de movimientos. Alfil D3. Como se dan cuenta, el alfil por sus casillas blancas. Como se dan cuenta el alfil por sus casillas blancas. Enroque. Esto se llama enroque. Enroque corto. También hay el enroque largo que ya lo vamos a ver en unas jugadas. Dama 2 rey. Como se dan cuenta, lo que les he dicho. La dama puede mover hacia donde quiera, menos el movimiento del caballo. Siempre y cuando no choque con otras piezas. No puede brincar por encima de otras piezas. Caballo BD7. Como les repito, el movimiento en L. Todo el tiempo el movimiento en L. Caballo E4. O sea, como les repito, el movimiento en L. Caballo 4 rey. No es el sistema descriptivo. Sería esa jugada. B6. Como pueden observar, un solo movimiento. Solamente pueden hacer uno o dos movimientos. Los dos movimientos en el momento de salir por primera vez el peón. Si este peón, en la siguiente jugada, quisiera hacer esto, no lo puede hacer. Solamente podría avanzar de un solo cuadro. Solamente se avanzan dos en la primera jugada de cada peón. Caballo por alfil. Como ven, de nuevo les repito, el movimiento en L. Caballo por alfil. Dama por caballo. La dama, como siempre, puede mover para donde ella quiera. Salvo los movimientos del caballo, que no los puede hacer. Dama por C5. Alfil E3. El alfil, como ven, los alfiles cada uno en su color. El alfil negro siempre va a moverse por estas casillas. Y el alfil blanco por las casillas blancas. Dama C7. Eso se da más... Dama 2 alfil en el sistema descriptivo. Alfil... Aquí. D4, como ven siempre, los alfiles pueden mover hasta donde quieran, simple y cuando no choquen con otras piezas. Alfil 2 caballos, sacándolo por ese lado. Y enroque largo. La diferencia de los enroques. El enroque largo se hace por el flanco de dama. Y, como se puede ver, quedan dos espacios vacíos acá, mientras que el enroque corto se hace por el flanco de rey y queda un solo espacio vacío. Aquí, el negro juega, como siempre, el movimiento en L. Caballo 5 alfil o caballo C5, como se quiera llamar. Alfil... 5 rey o alfil E5. Son los dos sistemas algebrádicos o descriptivos. Atacando la dama. Entonces, aquí tomaron caballo por alfil. ¿Qué ocurre en este momento? La pieza... No se puede tomar la dama, porque sencillamente está en jaque. Al estar en jaque, es obligatorio que se mueva el rey o defenderlo en este caso. En este caso, la mejor defensa que hicieron fue torre por caballo. La torre es otro movimiento que no he explicado. Puede mover siempre en columnas. No en diagonales. Jamás podría hacer un movimiento como este. Y mueven columnas y comen columnas como hace en este momento. Dama C4 o dama 5 alfil. Depende del sistema que se esté utilizando de anotación. Dama C4, caballo D4. Oigan acá. Alfil E4. Atacando la torre. Tiene que quitarle, indolamente, una torre vale más que el alfil. Y solamente puede mover en cuadros que tengan que ver con las columnas. Solamente puede desplazarse la torre por las columnas. Entonces aquí se retiran a hacer un pasito más nada y juegan torre E3. Torre E3. Aquí se comen el peón. Dama por A2. Recuerden los movimientos de la dama. Pueden ser en diagonales o columnas. Alfil por caballo. Aquí juegan una extraordinaria jugada. Alfil. G6. ¿Qué amenaza? Amenaza sencillamente dama jaque. Rey 2. Seguido de dama por torre. Entonces, en este momento, pues, las blancas juegan acá. Torre A3. Evitando que hagan el jaque. Dama D5. Se acaban por acá. Y bueno, vamos a dejar la partida hasta este momento. Porque ya tenemos todos los movimientos de las piezas que necesitamos. Que el único movimiento que nos falta por aprender es uno solo. Y hacemos así como los magos. Y el único movimiento que nos falta por aprender en el juego del ajedrez es el peón al paso. ¿Cómo es el peón al paso? Pues, sencillamente, cuando hay un peón en quinta, como en este caso, se mueven dos casillas. Y, sencillamente, toman al paso. Es el único momento donde se puede tomar al paso. Un peón. Les repito. Es una jugada que se origina cuando se avanzan dos pasos. O cualquier peón. Pero en la quinta fila hay un peón. Entonces, el peón al paso, sencillamente, se toma como si se hubiera jugado en este momento aquí. Pero, en realidad, se jugó acá. Pero, hay la opción de tomarlo acá. Ese sería el peón al paso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden darle me gusta si les ha gustado el video. Y suscribirse al canal. Hasta la próxima.